y miren aquí lo que yo le quería enseñar las cosas que tienen de adorno para el jardín yo tenía yo me compré el año pasado uno de este ese dura la verdad es que dura y miren esto para poner este es para alumbrar pero esos son solares cuando tú lo pones afuera alumbra cuando se carga con el sol miren los los maceteros que tienen que grandes son y estos adornos que están súper bonito para colgar ahora y miren esas flores esas flores son como de metal tienen varios modelos diferentes pero se ven la verdad es que muy bonita esta lámpara también son súper bonita pero yo el año pasado compré de esta bueno en color negro está en color negro yo la compré pero la verdad es que a mí no me duraron nada porque si me funcionaron por un rato pero la verdad es que yo creo que perdí mi dinero comprando esas lámparas aunque están muy bonita para decorar